Hola gente de YouTube, yo soy Edu Moje Y solo hoy estoy haciendo un video muy corto enseñándoles el animatrónico que estoy haciendo Sé que tiene muchos errores Es mi primera vez usando Blender, así se llama en el que estoy diseñando este animatrónico Es para un juego que estoy desarrollando en... ¿Cómo se llama? Ah, y luego les diré en qué motor de videojuegos es Ay Dios mío, este... Pues así va quedando, yo sé que tiene muchos errores como el tema de la mandíbula que por acá está deforme Y acá está chueca Pero yo digo que en cuestión del cuerpo y los pies está quedando bien Va a ser un juego tipo Finex at Freddy's Entonces esperen los avances en el canal Suscríbanse, denle like y... Pues eso es todo de mi parte Nos vemos